La sucesora de Boris Johnson, quien se fue por los escándalos, las fiestas en Downing Street, terminó yéndose mucho antes de lo previsto. Listras, la hasta ahora líder del Partido Conservador, perdió los apoyos que tenía dentro de su coalición, ahondó las críticas en la oposición y tuvo que irse. Esto provocado por su fallido plan fiscal, que preveía grandes recortes a los impuestos y subsidios a los planes energéticos. Se va en los próximos días, el 28 de octubre, el Partido Conservador elegirá nuevo líder y por ende nuevo primer ministro del Reino Unido. Trust no soportó las presiones tras el descalabro que generó su plan fiscal y anunció su renuncia en un breve discurso en la puerta del 10 de Downing Street. Llegué a esta oficina en un complejo contexto económico y de inestabilidad internacional y fui electa por el Partido Conservador con la demanda de un cambio, dijo Trust. Dada la situación actual, no puedo llevar adelante el mandato para el que fui electa. Por eso le notifiqué al rey que renuncio al cargo de líder del Partido Conservador, agregó.